El que tiene la llave tiene el poder. Me acuerdo de aquellas películas de los años 70, de aquellos pueblos en el desierto donde estaban aquellos alguaciles y cuando ellos encerraban a alguien en la cárcel del pueblo, realmente cualquiera que tuviera las llaves tenía el poder. A veces era un cuidador, a veces era un oficial, pero lo que le daba autoridad en ese momento sobre la persona que había sido apresada era el tener el control de las llaves. La Biblia en Apocalipsis 3, versículo 7, nos describe una buena noticia y dice, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno abre. Dios es el que tiene el poder, y no solamente el poder, sino la autoridad para desatar o para atar. Él es el que tiene las llaves de la muerte y de la vida, y a Él es donde debemos de acudir continuamente cuando sentimos que estamos en una prisión espiritual. La buena noticia también la encontramos en Mateo 16, 19, cuando dice, A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso quiere decir que cada vez que acudimos a la presencia del Señor en busca de su ayuda, vamos a recibir de parte de nuestro Dios la autoridad para desatar o para atar. Es tiempo de clamar a Dios, porque Él te puede librar de todas aquellas prisiones que este mundo te haya puesto. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Bendiciones. 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 Bendiciones.